Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Cesta número 1636, teléfono 238-8520. Es un placer estar de regreso con ustedes. El alcalde Julián Andrés La Torre invitó a los jóvenes del municipio para que hagan parte del programa Nuevos Emprendedores. En total serán 183 subsidios que entregarán el 9 de septiembre. Así lo dio a conocer el mandatario de los bugueños. Hoy anunciamos 183 subsidios para nuevos emprendedores. Es un programa que se hará el 9 de septiembre a las 8 de la mañana en el ITA. La idea es que los jóvenes, las madres, casas y familias, todos los que tengan iniciativas innovadoras y de emprendimiento nos encontremos allí. Son cerca de 3.400.000 pesos por cada proyecto avalado por Prosperidad Social, Gobernación del Valle, municipio de Guadalajara de Uga y que tiene también apoyo y alianza estratégica con el SENA.